Es precioso honor Es precioso honor Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Es precioso honor Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que diga rumba y no lo imite Es precioso honor Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que diga rumba y no lo imite Es precioso honor Ven que la rumba te llama Ven que la rumba ya te llama que la rumba te reclama Ven que mi rica rumba que buena está Ay que los rumberos ya están bailando Mi ritmo a ne le quieren golar Ay que vengan, vengan, me voltee adentro Ven que bailando rico que bien me siento Es precioso honor Educando Es precioso honor Es precioso honor Es precioso honor Es precioso honor ¡Gracias!